Hoy te presentamos el poderoso talismán Nudo de Brujas. Cuenta la leyenda que el Nudo de Brujas, también conocido como Nudo de la Magia y Encanto de Bruja, se hace con una cuerda sagrada y se ha convertido en un símbolo de protección contra la brujería malévola. Las brujas utilizaban cuerdas anudadas para controlar el clima, para crear círculos de protección y para atar cosas mágicamente. El uso moderno del Nudo de la Bruja es uno de los símbolos más populares en la brujería moderna, la wicca y las prácticas paganas. En la Edad Media, la gente solía dibujar el Nudo de Bruja en su puerta, para protegerse contra el mal, hechizos malvados y visitas indeseadas. Los nudos han sido conocidos a lo largo de los siglos, incluyendo la leyenda del Nudo Gordiano, que solo Alejandro el Grande fue capaz de deshacer. El Nudo de Bruja es un amuleto muy poderoso y conocido por las brujas celtas, en el que se unen varios símbolos importantes. Este amuleto se puede ver en los libros de Scott Cunningham, autor de docenas de reconocidos libros sobre la wicca y otras alternativas religiosas, reconocido como uno de los autores más influyentes y revolucionarios en el campo de la magia natural. Este nudo tiene cuatro brazos que simbolizan los cuatro elementos unidos y que son capaces de devolver todo lo malo que nos hayan mandado, ya que se considera un símbolo de protección principalmente contra la maldad. Los cuatro atalayas dentro del amuleto están coronados por los cuatro lunas y un pentagrama de protección en el centro. Es un amuleto que deberían de tener todas las personas que practican la cultura celta y oficien sus ritos. El círculo es uno de los símbolos primarios que representa el espacio sagrado consagrado. Las espirales forman el signo de la serpiente, el símbolo más antiguo de la energía femenina. Esta combinación de fuertes símbolos hace del nudo de brujas una impresionante representación inspiradora de la fuerza y poder femenino que no debe faltarle a nadie que desee una protección suprema contra el mal. Síguenos para más en Soy Equilibra.